No sé lo que vendrá después, después de la tormenta No creo que la calma esté tendrá Las cosas que perdiste ayer, no importan esta vuelta Mañana todo anda bien, lo sé Son de mí, ya no te preguntarás Ya no te preguntarás No te preguntarás No te preguntarás Ya no te preguntarás 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 ¿Cuándo nos queremos que vemos en el sol? ¿Tendemos vuestros pensamientos en el mar? ¿Cuándo nos queremos que vemos en el sol? ¿Ya no debemos dar a vos? ¿Ya no debemos dar a vos? ¿Cuándo nos queremos que vemos en el sol? ¿Cuándo nos queremos que vemos en el sol? ¡Gracias!